Hola, bienvenidos. En este video les voy a hablar un poco sobre el clima astrológico que se va a sentir el 31 de octubre y principalmente pues les voy a hablar de la luna azul. Será una luna llena en Tauro y es especial por varios factores. Primeramente, ¿qué es una luna azul? La luna azul es la segunda luna llena del mes. No todos los meses cumplen este ciclo en el cual se alcancen a observar plenamente dos lunas llenas. Entonces, no es más que nada el tiempo de lunación que va a suceder en octubre que le hace especial. Esta luna llena azul va a caer el 31 de octubre, que también es una época especial, ya que del 31 al 2 de noviembre pues es una víspera en la cual en diferentes culturas se cree que el velo que separa a los vivos de los muertos pues es un poco más tenue y que bueno, pues cada una con sus costumbres. Pero en tener la luna llena en estas vísperas de todos los santos, como se le conoce, habla sobre nuestra percepción, sobre cómo vamos a estar a lo mejor, cómo van a estar nuestros estados emocionales, nuestra intuición, las imágenes y otras cosas en las que incide directamente la luna. ¿Por qué es tan importante hablar de la luna? Bueno, la frecuencia, cada uno de los astros que nosotros vemos o que conocemos emite una frecuencia y ésta entra directamente en nuestra frecuencia mental y de ahí que nuestras emociones, nuestros pensamientos, sensaciones inclusive y demás se vean alterados, por así decirlo, por las frecuencias que nosotros estamos recibiendo. Y en este caso me voy a enfocar principalmente a la frecuencia lunar que pues es de lo que va este breve video. Esta luna que tendremos nosotros, que es muy especial, es una luna llena y tal vez algunos ya lo saben, pero la luna llena es cuando nuestra luna está justo frente al sol. Entonces, al estar frente a frente queda completamente iluminada por el sol, de ahí que este radiante de luz. Pero, si bien es algo bello a la vista, también en ocasiones puede ser un momento de tensión. ¿Por qué? Porque las emociones están al mil por ciento, porque muchas cosas salen a la luz de la conciencia, es decir, luna inconsciente, sol consciente y el sol como que ilumina completamente al inconsciente, ¿no? Por así decirlo, entonces muchas cosas se procesan en la luna llena porque se vuelven conscientes y eso crea obviamente estados emocionales o pensamientos un poco alterados. Y nuestras reacciones también tienden a eso, ¿no? A alterarse. En este caso, esta luna llena va a estar en Tauro. Entonces, yo estoy acá con las imágenes que les estoy proyectando y esta luna va a estar en Tauro y Tauro está regido por Venus. Entonces, Venus de alguna manera siempre lo que va a querer es estar bien, estar cómoda, estar disfrutando. Esta luna en Tauro nos hace precisamente querer disfrutarnos y querer también disfrutar nuestras relaciones con los demás. Es evidente que esta luna tal vez afectará mucho, pues, en algunas relaciones de pareja. se va a ver muy marcado como cierto deseo de estar más tiempo con la pareja, de querer a lo mejor salir, bailar, pasar momentos románticos y estar disfrutando de la relación con la pareja. Esta luna en Tauro también nos hace preguntarnos qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace disfrutar. Me estoy privando a mí mismo o a mí misma de pasarla bien, de tener momentos agradables y nos hace cuestionarnos, ¿verdad? Precisamente qué es, ¿no? Qué es lo que disfrutamos. Ahora, la luna, esta luna en Tauro la vamos a tener en conjunción con Urano. Recuerden que tenemos ahorita Urano en Tauro. Entonces, estar en conjunción con Urano hará que a lo mejor pasen muchísimas cosas inesperadas que nosotros no preveíamos en relación de pareja, en relación a lo mejor a algunas personas van a querer hacerse un cambio de look también. Y estas cosas inesperadas, muchas de ellas van a estar ahí para cuestionarnos o para hacer que nos cuestionemos. Primeramente, a lo mejor el cómo nos estamos tratando a nosotros mismos y también cómo nos está tratando la pareja, cómo estamos tratando a la pareja o el tipo de relación de pareja que se tiene y si no se tiene pareja, el tipo de relación de pareja que se quiere tener, ¿verdad? Es como que en ese momento entran las preguntas de, bueno, ¿qué estás buscando? En el caso de los que no tienen pareja, ¿verdad? ¿Qué tipo de pareja estás buscando? Y sobre todo y muy importante la relación que tienes contigo mismo. O sea, ¿estás disfrutando de tu relación contigo o no? ¿Verdad? O hay tensión o qué pasa en esa... La relación más importante que va a existir es tu relación contigo mismo. Entonces, esta luna en Tauro que está en conjunción con Urano va a ser precisamente que te preguntes ese tipo de cosas, ya sea en tu relación de pareja o en tu relación contigo misma. Otro de los aspectos importantes es que al estar en conjunción con Urano, no necesariamente sucederá, pero en algunos casos podrán haber rompimientos de parejas. Es decir, que a lo mejor algunos van a decir, hasta aquí me estoy dando cuenta, a lo mejor de que no valoraste esto, esto, esto y esto. O la valoración que tú le dabas a la pareja también podrá hacer que digas, no, ya no es lo que yo quiero y que decidan terminar la relación. Por eso se pide que en las lunas llenas, y sobre todo ahorita que tiene conjunción con Urano y que cae en un... en Tauro, ¿no? Que de alguna manera para Tauro siempre es muy importante como la cuestión de la pareja también. Es también importante tomarnos las cosas con calma. Es decir, hacer este análisis de valoración, tanto de ti, de la pareja, de todo en general, y tal vez respirar unas 10 veces y luego ya tomar una decisión. Porque generalmente, aunque no es un aspecto tenso el que tiene con Urano, puede hacer que algunos se cuestionen muchísimas de relaciones y al ser luna llena, que esto que se siente se diga casi inmediatamente, ¿no? Como que todo esto, algunas cosas que ya se vengan guardando exploten y salgan a la luz. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han estado sintiendo en estos días previos, ya se han estado haciendo esas preguntas. ¿Por qué? No solamente va a ser ese día, sino que los astros se están moviendo constantemente. Aunque lo hagan lentos, algunos más que otros, pues no es que solamente ese día y ya lo vas a sentir, sino que puede ser un poquito antes, un poquito después. Y sobre todo, aquellas personas que a lo mejor tienen aspectos muy interesantes con la luna, lo pueden sentir un poco más. O sea, personas que son muy lunares puedan tener o sentir estos efectos poco antes y justo en el día que ya entre plenamente esta luna llena en Tauro, pues sentirlo todavía muchísimo más fuerte. ¿Qué otra cosa es importante en esta luna? Tenemos que la luna, como les decía, se encuentra en Tauro, pero al mismo tiempo Venus está entrando en Libra. Es decir, está como muy, casi perfecta, ¿no? Esta relación, porque Venus es la señora de Tauro y la señora de Libra. Es decir, Venus rige ambos signos. De hecho, se le conoce a la Venus en Tauro como una Venus terrenal, y se me está escapando el nombre, tiene un nombre en específico, y a la luna, perdón, y a Venus en Libra como la Afrodita Urania, es decir, la Afrodita Celeste. Ambas tienen puntos en común, pero también difieren grandemente en otros aspectos. Entonces, por un lado, nuestra luna está en Tauro, o sea, tenemos a la luna y Venus, que es una buena combinación, vuelve a las personas muy románticas, con deseos de vivir un cuento de hadas romántico, pero también, por otro lado, al estar en Tauro, esta Afrodita es más terrestre, es decir, quiere pasar tiempo en pareja, quiere disfrutar, quiere a lo mejor tener una noche romántica, quiere vivir la sensualidad de la pareja. Y por otro lado, Venus estando en Libra, hace que también, no solamente se quede en el plano de lo sensual, sino que además se haga mucho hincapié en el tema de la pareja. Bueno, tú qué quieres, te escucho, qué es lo que a ti te haría feliz, qué es lo que tú quieres cambiar en la relación, qué es lo que le gusta a la otra persona. Y es un empezar a comprender que no nada más es importante que la pase bien yo, sino que también importa lo que la pareja quiere, o lo que a la pareja le hace sentir bien, o le hace sentir feliz. Entonces, de alguna manera, al estar tanto en Tauro como en Libra, le hace, o sea, Venus se siente muy cómoda, ¿no?, en ambos casos. Otro de los aspectos importantes es Quirón en Aries, que hay una especie de, ¿cómo diría?, una oposición. Hay una oposición entre estos aspectos y que, ¿de qué nos hablan? Pues bueno, Quirón, como algunos de ustedes ya saben, es el sanador, ¿verdad? Generalmente, en la astrología moderna y en la astrología tropical, a Quirón lo sitúan como ese punto en tu carta que habla sobre el dolor que tienes que vivir, que tienes que atravesar, para que lo vuelvas una experiencia de maestría y que con eso puedas sanar a los demás, porque Quirón es el sanador herido, ¿verdad? Hay todo un mito detrás, que bueno, ya en algún momento se los contaré, no quiero alargarme de más, pero entonces Quirón es esta parte que fue herida, pero que ahora ha alcanzado la maestría y tiene esa habilidad para sanar, ¿no? Precisamente con aspectos muy similares. Al estar en Aries, la herida es con uno mismo, es mi valor, mi coraje, mi capacidad para decir lo que yo quiero, para actuar, para arriesgarme, para valorarme, ¿no? También es un poco parecido a lo que sería también Quirón en Tauro, pero acá va más al soy capaz o no soy capaz de hacerlo, porque Quirón en Aries es sentir una incapacidad. A veces también Quirón en Aries puede traer, y sobre todo en este caso que está en oposición, puede traer discusiones, conflicto, pelea, al momento de yo decir lo que necesito, lo digo a lo mejor de una manera que no es lo ideal y termino hiriendo a los demás, termino diciéndolo de una manera muy agresiva. Recuerden que tenemos a Mercurio retrogrado, entonces todavía hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y por otro lado, al tener esta luna en Tauro, se hace mucho hincapié en la valoración. La valoración que le estoy dando a lo mejor a los demás, pero principalmente la valoración que me estoy dando a mí misma. ¿Me doy tiempo para disfrutar? ¿Me doy tiempo para caminar? ¿Disfruto comer? ¿Disfruto dormir? ¿Disfruto estar relajada? ¿Cuánto tiempo le dedico a lo mejor al cuidado de mi cuerpo? Esas son las principales preguntas que podrán surgir con esta luna en Tauro y al estar en oposición en Aries también es de alguna manera como decir ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Cuántas veces me he dicho que no puedo hacer algo, que no soy capaz de hacer algo? ¿O estoy permitiendo que los demás me digan que no soy capaz? ¿Que me faltan muchas cosas para lograrlo? Entonces, es importante que analicemos todo esto con esta energía porque al momento de que nosotros podemos ver, hacer como este mapa estelar podemos ir previniendo estas energías, sensaciones, frecuencias y hacerlo de una manera correcta, tanto para nosotros como para los demás porque al estar la luna llena, es lo que hace que podamos de pronto no tener el tacto a lo mejor para decírselo a los demás Ahora, otro de los aspectos importantes con esta luna además de Quirón, tenemos a Mercurio retrogrado y entonces muchos ya saben de qué va Mercurio retrogrado Mercurio está retrogrado muchas veces porque es un planeta muy rápido entonces termina su ciclo y hace este aparente movimiento de retrogradación y Mercurio retrogrado lo vamos a tener varias veces al año entonces ya muchos ya lo saben pero principalmente que hay que cuidar con Mercurio retrogrado cómo digo las cosas cómo digo las cosas darme a entender y asegurarme de que me di a entender tener mucho cuidado con los mensajes escritos también revisar que, si no sé, trabajamos revisar que no nos falte el punto y la coma que hayamos adjuntado ese archivo que dijimos que íbamos a adjuntar es decir, analizar muy bien lo que vamos a decir lo que vamos a tratar de comunicar porque también está en cuadratura está en cuadratura Saturno eso quiere decir que todo lo que digamos va a tener una consecuencia digo, así es siempre, ¿verdad? pero en muchas ocasiones esa consecuencia podrá venir, no sé, en 10, 20, 30 años y en este caso las consecuencias pueden ser inmediatas entonces hay que cuidar mucho, 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 mucho lo que decimos también por estas fechas ya creo que el 12 o el 14 de noviembre ahí por esos días viene otra vez la triple conjunción entonces más adelante ya les hablaré un poquito de cómo se va a sentir eso y los simbolismos y demás pero ahorita regresando a esto hay que tener cuidado con lo que decimos hay que tener cuidado con lo que decimos porque también hay una oposición hay una oposición de Quirón en Aries eso quiere decir que podemos ser un poco agresivos puede ser que haya algo que nos hayamos estado guardando desde hace muchísimo tiempo y viene la luna llena y vienen todas estas preguntas de valoración a mí mismo a la vida a la pareja a todo y luego agrégale también que está la energía de la luna llena haciendo que como que todo esté en ebullición que esté así como que a punto de explotar todo pues eso y además agrégale también que va a estar en conjunción a Urano que Urano muchas veces viene como que a de alguna manera crear un poquito de caos para que se elimine lo que ya no debe de estar y puedan empezar cosas de una manera distinta entonces todo eso hará que este fin de semana sea muy intenso muy muy intenso y agrégale que cae en 31 de octubre como les mencionaba hace un momento pues son fechas en el cual el velo que divide los diferentes no sé planos por así decirle va a ser muy tenue e incluso algunos dicen que se corre ese velo se corre y de ahí que tengamos este contacto con personas no sé que hayan fallecido o espíritus o entes o como le quieran llamar así que pues esta no es una luna llena cualquiera es una luna muy intensa es una luna en la cual a lo mejor algunos se van a tener van a sentirse como que un poco más ansiosos más emocionales puede haber un poco de lágrima algunos van a estar muy enfocados en la relación con la pareja este fin de semana va a haber algunos rompimientos también probablemente entonces todo el mundo va a andar muy intenso este fin de semana así que si tú ya sabes cómo va a estar la energía pues mejor prevenimos nos tranquilizamos nos ponemos en modo zen respiramos unas 10 veces si es necesario y luego ya decimos y luego ya tomamos una decisión esta luna ¿a quién va a afectar más? pues yo creo que principalmente a quienes son más sensibles a las lunaciones no sé yo por ejemplo diría una luna en cáncer también puede ser alguien que tenga un estelum en el mismo en la casa 4 aspectos importantes de la luna y obviamente este también a todos aquellos cáncer Libra Tauro ¿verdad? eh diría yo también podría ser este Saturno Acuario Mercurio Virgo pero yo me iría más me iría más principalmente a aquellos que tengan una sensibilidad especial a las lunaciones muchas veces lo descartamos pero es importante también luna en casa 4 luna en casa 8 luna en casa 12 luna en Pisces luna en escorpio luna en cáncer aunque no sean sus signos quienes estén o sus planetas regentes quienes estén en este momento haciendo todos estos aspectos aún así son lunas muy sensibles entonces hay mayor probabilidad de que las emociones se disparen y ya de por sí estas casas de agua para los que las tienen en casas de agua son son lunas muy muy curiosas ¿verdad? también ¿qué nos puede traer esta luna llena? pues obviamente mucha intuición sueños muy vívidos en algunos casos podrán ser como esta estas imágenes ¿no? es que yo vi como que no sé por qué pero yo lo vi ese no sé por qué o ese no se puede explicar o no se los puede explicar tal cual pero la luna es creadora de imágenes entonces no es descabellado que en momentos de luna de luna llena vengan imágenes a nuestra mente entonces también es bien importante el hecho como les decía un principio de que el sol y la luna se ponen frente a frente entonces momento en el cual muchas cosas van a salir a la luz y lo de siempre ¿verdad? la parte de las cosechas los hospitales probablemente van a tener más mujeres en labores de parto este fin de semana y bueno lo que comúnmente todos sabemos que ocurre en luna llena pero bueno fuera de eso hay que si bien escuchar nuestra intuición analizarlo a profundidad lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo por mi parte sería todo espero que este este video haya sido como eh apropiado o que este video les haya haya generado algún interés que les haya aportado algo en contenido y pues bueno muchísimas gracias a todos y mucha luz para todos vamos a ver